Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría comentar una de las consecuencias que ha tenido la invasión y la guerra que ha provocado Putin por la invasión de Ucrania. Se supone que él quería debilitar a Europa y a Occidente en general. Lo que ha conseguido es potenciar y reforzar tanto la Unión Europea como la OTAN en general. Los países europeos han abierto los ojos, se han dado cuenta de que el peligro es real. Hace unos pocos meses se dudaba de la necesidad de la OTAN, incluso de la necesidad de tener un ejército. En España había partidos políticos que decían que el gasto militar era tirar el dinero, era totalmente innecesario y que la OTAN también era innecesaria. Y esto ha demostrado que no, que para nada. Que hay que invertir en sanidad, en educación, pero también hay que invertir en defensa. Porque ahí afuera, a poca distancia de nuestras fronteras, hay enemigos, hay gente que no le gusta nuestro estilo de vida, o incluso que les gusta, pero nos tienen envidia y quieren destruirnos, quieren conquistarnos. Lo que le ha pasado a Ucrania le podría haber pasado a cualquier otro país. Alemania ha abierto los ojos. Alemania estaba, por su papel en la Segunda Guerra Mundial, estaba bastante estigmatizada a sí misma, ¿no? Se veían pues como los culpables de una gran guerra, de atrocidades, etcétera, etcétera. Y un poco en el tema militar, pues, han estado décadas, pues, digamos, sin invertir o invirtiendo muy poco, dejando poco a poco que sus fuerzas armadas se quedarán obsoletas y sin operatividad. Esta guerra ha hecho que Alemania, como he dicho, abra los ojos y se dé cuenta de que el pasado pasado está. No hay que volver a repetirlo, obviamente, pero tener un ejército es muy importante y no implica que vayan a volver a hacer locuras, no. Alemania necesita, se ha dado cuenta de que necesita tener un ejército fuerte que la defienda y de que defienda al resto de Europa también. Y eso es lo que están haciendo. Están potenciando ahora su ejército, están reforzando el ejército alemán. La Luftwaffe era, pues, hasta hace nada. Y bueno, sigue siéndolo algo totalmente calamitoso. Los aviones Eurofighter, pues, con un mantenimiento bastante pobre, con unos aviones Tornado que tenían ya más años que Nisei y también estaban bastante fatal. Y esto lo van a cambiar poco a poco, van a mejorar, van a potenciar todas sus fuerzas armadas. Tienen capacidad para ello porque las mejores, de las mejores fábricas de armamento están en Alemania, son alemanas. Y desde luego, Putin con esta tontería, con esta locura que ha hecho de atacar Ucrania, pues, lo que ha conseguido es todo lo contrario. Alemania se va a reforzar, ya no va a ser el desastre de ejército que ha sido hasta ahora. Y el resto de países es lo mismo. Teníamos a un Pedro Sánchez que decía eso, como he dicho, ¿no? El gasto en defensa, nada, nada, nada. Los americanos, ¿no? Trump decía que por firmar la OTAN, ¿no? En los tratados ponía que un 2% del PIB debía ir al gasto militar y nadie le hacía caso y ahora sí. Ahora ya incluso Pedro Sánchez dijo que el 2% del PIB tiene que estar destinado al gasto militar. Todos han abierto los ojos y han visto que el peligro, como he dicho antes, el peligro es muy real, muy, muy real. Y eso, pues, básicamente. Un saludo.